Música Hola, 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 hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Estamos aquí en un video tutorial más en el cual les vamos a indicar cómo hacer wallpapers personalizados con su skin de Minecraft, ¿ok? Bueno, yo he visto que en Facebook mucha gente les pone que hay del enlace a esta foto y les doy así en un wallpaper que dice que Y en realidad solamente estamos usando esta página, así que para que dejen de ver tantos estafadores, hago este video Bueno chicos, entran a la página que está aquí, minecraft.novskin.me y la cual voy a dejar en la descripción del video Y bueno, en primer lugar, aquí podemos observar todas, hay por lo menos unos 300, 400 tipos de wallpapers que podemos hacer ¿Sí? Individuales, 2, 3, 4, 5 personas e incluso podemos ponerle entre unas chorrocientas mil de personas, ¿ok? Podemos aquí elegir como querramos, entre jugadores, popular, nuevas, etc. Entonces chicos, por ejemplo, yo quiero hacerme una cualquiera, miren, hay para todo elegir, miren, hay juegos de labra aquí Hay aquí peleando con Goku, hay aquí con Darth Vader, o sea, hay muchísimos, si ven aquí estamos en paracaídas mil personas Aquí está Pixelmon, como pueden ver, hay Pixelmon, hay Skywars, hay juegos del hambre, miren aquí jugando a fútbol O sea, hay para elegir, o sea, te puedes quedar buscando uno, cualquier, incluso podemos hacernos un paper toy en nuestro skin Imagínense, bueno, cuando ya después de que lo pensemos bien, elijemos cual wallpaper queremos hacer Por ejemplo, yo voy a elegir el de los juegos del hambre, ya Le damos click en el de los juegos del hambre, por ejemplo Ya, le damos click en el... no sé qué pasó, pero bueno, se demoró un poquito, creo que es mi entrada, yo que sé Pero bueno, le damos click en el... en el wallpaper de los minijuegos Y nos sale esta página en donde ya nos aparece grande Si ven, como pueden ver, aquí se ve cómo quedaría el... el... Cómo quedaría el... si ven acá atrás está la isla de los juegos del hambre y todo Y simplemente le damos click en nuestro... bueno, en el muñequito Y podemos hacer dos cosas, primeramente buscarlo, si es que somos premium Simplemente ponemos nuestro... nuestro nick, ¿sí? Nuestro nombre de manga, ponemos player aquí Y esperamos un ratito Y tarán, ya está, listo, ahí está Si ven, en este no se ve... no se ve muy bien, la verdad, porque está muy grande Veamos si puedo elegir otro Uno que no se ve tan grande esta cosa Jugando Minecraft, ya Incluso existen algunos en los que se pueden cambiar las imágenes de los juegos, ¿sí? Entonces como pueden ver aquí, ya me puse aquí yo Ponemos aquí nuestro gozo, ponemos aquí player Y sale nuestro aquí, por ejemplo Ponemos, yo que sé, el de... Vegetta V-G-Vegeta 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 Gamer ¿Por qué se escribe así? ¿O estoy equivocado? Ponemos player Y... Ahí está, ¿sí? Ahí está, lo que está ¿Qué tal? Entonces simplemente ponemos aquí, si somos premium Ponemos aquí premium, ponemos aquí nuestro nick Ponemos player Y... trarán, tres, dos, uno... Y... Ahora, ¿listo? Listo, así de simple Si es que somos no premium No podemos buscarlo aquí, ¿no es cierto? Tenemos que poner en este botoncito de aquí Que es para subir un skin Elegimos aquí, buscamos un skin Por ejemplo el de mi amigo Alex Que no es premium, es no premium Podemos abrir Esperamos igual un ratito Y tarán, y ya está Podemos ponerlo como premium, como no premium Y igual no sale, ¿ok? Pues ya tenemos elegido nuestro skin Elegimos el tamaño de la pantalla Generalmente ya sale para su, aquí mismo dicen Mejor talla para su tamaño de pantalla ¿Sí? Así que la mejor es esta El promedio más o menos, ni más grande ni más pequeño Hacemos clic ahí Y ahora finalmente ponemos Bueno, si queremos podemos ponerle un efecto, ¿no? Podemos ponerle el efecto este que dice love Dice que, podemos ponerle el efecto vintage Y no sé cómo se pronuncia el inglés Pero bueno, podemos poner muchos efectos Aquí hay muchísimos efectos Y no ponemos ningún efecto, le dejamos en default Sí, ahí está Y finalmente elegimos el formato PNG o JPG Yo prefiero PNG siempre Y le dejamos en Download Esperamos igual unos segunditos Bueno, estoy ahorita en Mozilla Así que podemos en Guardar Archivo Y listo Podemos tener ya, bueno aquí lo tengo yo en Descargas Bien, así quedaría uno de dobles Como pueden ver Entonces simplemente Hacemos double click Y aquí está nuestro archivo Si quieren podemos colocarlo como fondo de escritorio Y ahí está ¿Listo chicos? Eso es todo Bueno, vamos a hacer otro ejemplo Los que ya vieron lo que tenemos que hacer Ya pueden hacerlo solos Hasta aquí se queda el tutorial Pero en este caso vamos a hacer otro ejemplo Con unos personitas más ¿Ok? Por ejemplo vamos a poner Yo creo que es uno que está en unos tres Así Podemos aquí alinear según el número de jugadores Y vamos para el medio para buscar unos pocos Por ejemplo Aquí estamos Unos que están volando en un universo O algo así Esperamos a que se cargue el wallpaper Ahí está Y elegimos Por ejemplo aquí Aquí voy a ponerme a mi amigo Alex Sí, simplemente buscamos el skin Y lo abrimos Aquí voy a ponerme a mí Buscamos el nombre Y ponemos player Y se abre Si ven Y finalmente ¿Qué es esto? Por Dios Y yo que sé Aquí buscamos yo que sé A cualquiera que está aquí Por ejemplo O podemos buscar a otro jugador Por ejemplo Yo que sé The Willyrex Creo que se escribe así No recuerdo The Willyrex Player Listo, ahí está ¿Se ven? Ahí está Willyrex Hacemos lo mismo Por ejemplo Ponemos yo que sé Esta pantalla Elegimos yo que sé Este 20 No, este que dice Cualquiera Este que dice Lomo Por ejemplo Que le hace como más claro Más claro Ahí está Lomo Le damos en Double A Cuando elegimos el PC o JPG Voy a seleccionar JPG Descargamos Nos vamos a verle En el Coso este Y ahí está Tarán Tiene otro efecto Tiene más chévere Si ven Establecer como fondo Y ahí está Está genial este Lo voy a dejar este para mí Así que bueno Nada más chicos Ya saben como hacer un wallpaper Para ustedes mismos Y con sus youtubers favoritos Y nada más Un saludo para todos Y adiós amigos Denle like Suscríbanse Pásense por Pokémon Por los otros tutoriales Pásense por Minecraft Y nada más Un saludo Y adiós chicos Bye Bye Tchau 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 Gracias por ver el video.